Hola, hola jóvenes, ¿cómo están? ¿Cómo están? Después de tiempo, ¿es verdad? Claro que sí, muy bien. Jóvenes, antes de iniciar con la solución de este ejercicio, quiero invitarte que te suscribas a mi nuevo canal, que voy a estar dejando el enlace en la descripción de este video. A ver, por favor, concéntrense lo más que puedan para poder solucionar este ejercicio. Iniciemos. A ver, ¿qué me dicen? En la figura me dicen que el lado AD es igual con el lado BC. Muy bien. A partir de ello me están pidiendo calcular, ¿qué cosa? El valor de X. Listo, muy bien. A ver, concéntrate tú en el triángulo ABC. ¿Qué tenemos? Tenemos 105 más 30 son 145, más X, 145 más X. Antes de iniciar a resolver nuestros ejercicios, primero debemos de completar lo que son los ángulos. Muy bien. A ver, vamos a iniciar nosotros completando lo que son los angulitos, jovencitos. A ver, completando ángulos, jóvenes, este angulito, yo ya lo conozco, ¿verdad? Su valor. Claro que sí. ¿Sería cuánto? 145 más X. ¿Cuánto le faltaría a ver, jovencitos, para que sume 180? Le faltaría 45 menos X, ¿verdad? Claro que sí. Listo. Hasta ahí nada más y nada menos hemos hecho completar lo que son los ángulos. Ahora, vamos a centrarnos nosotros en el triángulo BDC. ¿Qué tenemos? Tenemos un ángulo de 30. Cuando nosotros tenemos un ángulo de 30 en cualquier triángulo, bueno, hay que tener en consideración que podemos construir nosotros un triángulo equilátero, exterior al triángulo BDC. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a construir nosotros entonces el triángulo equilátero BFC. Muy bien. Vamos entonces nosotros a construir lo que es el triángulo BFC, que sea equilátero. ¿Y qué se cumple en un triángulo equilátero? Que sus tres laditos van a ser iguales, ¿verdad? ¡Claro que sí! ¡Muy bien! Ahí está. Entonces, BF va a ser cadenita, FC va a ser cadenita. Por lo tanto, por lo tanto, también voy a decir que, cosa, jóvenes, que el lado BC va a ser también una cadenita. Muy bien. A ver, inicialmente, ¿todo este ángulo cuánto era? Era 105, ¿verdad? ¿Qué te parece si nosotros por un instante sacamos ese valor? Como el triángulo BFC es equilátero y yo ya tengo un ángulo de 30, ¿cuánto le falta para 60 a este ángulo? Le falta 30, ¿verdad? ¡Claro que sí! Entonces, nosotros vamos a considerar el valor de este angulito. ¿Cuánto sería? Sería nada más y nada menos, jóvenes, que 30 graditos, ¿verdad? ¡Claro que sí! Porque 30 más 30 ya suma ¿cuánto? 60. ¡Listo! Ahora, concéntrate, concéntrate tú en este vértice, en el vértice C. Yo ya tengo un ángulo de 45 menos X, ¿cuánto le falta para 60? Le faltaría nada más y nada menos que 15 más X, ¿verdad? ¡Claro que sí! Porque sumado ya me da 60. ¡Claro que sí! ¡Listo! A ver, algo que nosotros debemos de recordar siempre en un triángulo equilátero, cuando tenemos una bisectriz interior. Si tú te das cuenta, en esta parte, BD es una bisectriz interior del triángulo BFC. ¿No es cierto? Es una bisectriz interior. Muy bien. ¿Y qué pasa nosotros si unimos lo que es el vértice D con el vértice F? Cabe recalcar, jóvenes, que vamos a formar dos triángulos congruentes. Entonces, ¿qué vas a recordar tú? Vamos a poner en esta partecita para que lo recuerdes siempre. Mira, cuando yo tengo un triángulo isósceles, y además de ello tengo lo que es ya una bisectriz interior, me dicen que si yo uno el vértice del centro con los otros vértices, estos dos laditos van a ser iguales. Muy bien. Ahí está. Y hemos formado, dice, dos triángulos congruentes. Vamos a sombrear entonces nosotros esos triángulos congruentes. Mira, como BD es bisectriz interior del triángulo FBC, ¿qué me dice a mí? Que voy a formar dos triángulos congruentes. El triángulo de verde que estamos sombreando en esta parte, y lo que es el triángulo de rojo que estaría sombreando por acá. Dice que son qué? Son congruentes. ¡Listo! Además de ello, ¿qué dice? Nos dice de que vamos a formar triangulito isósceles, miren, en la parte inferior. ¡Listo! A ver, como yo digo que DC es barrita, automáticamente me dice que DF va a ser igual. Por lo tanto, ¿qué digo, jóvenes? ¿Qué digo? Digo que FD también va a ser, ¿qué cosa? Va a ser una barrita, ¿verdad? ¡Claro que sí! ¡Listo! No hay que olvidarnos eso, jóvenes, ¿ya? Muy bien. Hasta ahí, no hemos hecho nada del otro mundo. Solamente hemos completado lo que son los datos. ¿A partir de qué? De un trazo auxiliar. Recuerda que cada trazo auxiliar que nosotros realizamos lo hacemos bajo condiciones. Existen siete criterios. Lo dejo por la parte de arriba para que lo revisen. ¡Listo! A ver, empecemos entonces a completar. Si nosotros nos damos cuenta, el triángulo FBD es congruente con el triángulo BDC. ¿Qué caso, jóvenes? Mira, tengo el caso lado-ángulo-lado. Del mismo modo en el triángulo verde, tengo lado-ángulo-lado, ¿verdad? ¡Claro que sí! Entonces, ¿qué decimos, jóvenes? Que decimos que ahora lo que nos toca es relacionar los lados con los ángulos. Una vez que nosotros definimos ya que estos dos triángulos son congruentes, entonces vamos a pasar a relacionar sus lados con sus ángulos. Fíjate que al lado bolita se le opone 45 menos X. ¿Cuánto se le tiene que oponer a esta bolita en este otro triángulo? Lo tiene que oponer nada más y nada menos que, ¿cuánto, jóvenes? Que 45 menos X, ¿verdad? ¡Claro que sí! Entonces, ya lo tenemos ahí. Ahora, una vez que definimos ya el valor de estos ángulos y hemos determinado que estos dos triángulos son congruentes, ahora nos vamos a centrar nosotros en el triángulo de color celeste, triángulo FDC. ¿Qué nos damos cuenta, jóvenes? Nos damos cuenta que tenemos un triángulo isósceles, porque tenemos dos lados que son iguales. ¿Y qué nos dice la propiedad del triángulo isósceles? Que sus ángulos adyacentes a estos dos lados iguales, ¿qué tienen que ser? Tienen que ser necesariamente iguales. Por ello, por ello, decimos de que este angulito, ¿cuánto sería su valor, jóvenes? 15 más X, ¿verdad? ¡Claro que sí! Ahí lo tenemos. Listo, jóvenes. Una vez que ya hemos determinado lo que son los valores de cada uno de estos ángulos lados, lo que vamos a hacer, jóvenes, ahora es unir el vértice F con el vértice A. ¿Para qué? Para ver qué relación nosotros podemos obtener. Concéntrate ahora en lo que es en el vértice B. Inicialmente, todo este angulito, ¿cuánto era? 105. Pero yo ya tengo 30 en esta parte. A ver, ¿cuánto me faltaría para 105? ¿Me faltaría cuánto, jóvenes? Me faltaría 75, ¿verdad? ¡Claro que sí! 75 más 30, ¿cuánto me da? Me da 105. ¿Listo? Ahí está. Ahora sí, jóvenes, vamos a borrar lo que es esta parte. Ya tienes en consideración que estos dos triángulos eran congruentes. Ahora, concéntrate nuevamente en el triángulo FDC. ¿Qué tenemos? Que la suma de dos ángulos internos, ¿quién me da? El ángulo exterior. ¡Listo! Entonces, ¿cuánto sería el valor de este angulito, jóvenes? A ver, ¿cuánto sería el valor de este angulito? El valor de ese angulito, si tú te das cuenta, 15 más 15, 30. X más X, 2X. Entonces, el valor de este angulito, ¿cuánto sería? Sería 30 más 2X, ¿verdad? ¡Claro que sí! Ahí está. Ahora sí, vamos a borrar. ¿Qué nos queda, jóvenes, a nosotros? Nos queda centrarnos en el triángulo. Fíjate bien, nos queda centrarnos a nosotros en el triángulo ADF. ¿Qué nosotros tenemos en el triángulo ADF? Si tú te das cuenta, nosotros tenemos un triángulo isósceles. Lado tronquito, que es AD, y lado tronquito, que es DF. Muy bien, listo. Ahí ya nosotros tendríamos lo que es el triángulo isósceles. Muy bien, pero recuerda que este ángulo es 30 más 2X. ¿Cuánto debe ser el valor de estos ángulos? Ahí está, sería 75 menos X, ¿verdad? 75 menos X, 75 menos X. Claro que sí, para qué sumado nos dé 180. Pero concéntrate en este ángulo. Yo ya tengo cuánto, 45 menos X. ¿Cuánto me falta a mí para 75 menos X? Me falta nada más y nada menos que 30 graditos, ¿verdad? Ahí está. Listo. 30 más 45, 75 menos X. ¿Listo? Entonces, del mismo modo, yo tengo que determinar el valor de este ángulo. Como es isósceles, ¿cuánto debe ser su valor? Debe ser nada más y nada menos que 75 menos X. 75 menos X más 75 menos X sería 150 menos 2X. Más 30 más 2X sería cuánto? 180 grados, ¿verdad? Claro que sí. Ahí está. Entonces, ¿qué hemos determinado acá nosotros, jóvenes? El valor de cada uno de estos ángulos. Ahora, olvídate de este triángulo ADF y ahora tú te vas a centrar lo que es en el triangulito. Te vas a centrar en el triangulito de color verde. A, B, F. Mírame. ¿Qué nos damos cuenta nosotros en el triángulo ABF? Nos damos cuenta que hemos formado un triángulo isósceles, ¿verdad? Claro que sí, pero te estarás preguntando dónde, mira. Concéntrate. 75 menos X más X. ¿Cuánto es? 75. ¿Cuánto es el valor de este angulito? 75. Entonces, ¿qué decimos? Que hemos formado triángulo isósceles. Muy bien. A ver, veamos. Entonces, como es isósceles, B, F es cadenita. Entonces, ¿yo qué voy a decir, jóvenes? Que AF también va a ser cadenita porque es isósceles. Mírame. Tú tienes que recordar siempre que a dos lados iguales, los ángulos adyacentes que son, son iguales. Muy bien. Hasta ahí ya está prácticamente resuelto. Ahora, quiero que te olvides del triángulo ABF. Y te centres lo que es en el triángulo nuevamente, A, F, C. ¿Qué hemos formado, jóvenes? ¿Qué hemos formado? Hemos formado un triángulo isósceles. ¿Qué es isósceles? ¿Y qué hacemos nosotros en un triángulo isósceles? Recordamos que los ángulos adyacentes a estos dos lados iguales, que tienen que ser esos ángulos, iguales. ¿Verdad? Claro que sí. Listo. Entonces, ya estamos por matar el ejercicio, jóvenes. Ahí está. ¿Qué vamos a decir entonces, jóvenes? Que 75 menos X va a ser igual a quién, jóvenes? Va a ser igual a 15 grados, que sería esta parte, más quién, más el valor de X. De acá nosotros ya podemos determinar lo que está restando. Pasaríamos a sumar que 2X va a ser igual a cuánto, jóvenes? Quien se pasaría a restar, sería 60 grados. Entonces, el valor de X, ¿cuánto sería, jóvenes? Sería nada más y nada menos que 30 grados. Ahí está, jóvenes. Entonces, ya tenemos nosotros lo que es la respuesta. Sería 30 grados. Marcamos la alternativa E como respuesta. Muy bien. Si te ha gustado lo que es el desarrollo de este ejercicio, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, compartir nuestros videos y estar pendiente de la resolución de este tipo de contenido. Muchas gracias y no se olviden de suscribirse a mi nuevo canal. Les dejo el link en la descripción de este video. Gracias. Chau, chau. Cuídense. Chau.